Inicia el feriado de cuatro días por carnaval, los turistas llenan las terminales terrestres de Quito y Guayaquil. Las playas, las fiestas de Ambato, Guaranda y Coangue en Imbabura constan en la agenda de los viajeros. El Ministerio de Turismo amplía hasta las tres de la mañana el horario de locales de diversión y venta de licor. La fiebre de carnaval se toma a las calles de Río de Janeiro en Brasil. El Consejo Nacional Electoral informa que terminó el escrutinio de las actas de las juntas intermedias. El gobierno no dará marcha atrás en la normativa sobre las importaciones. Desarticulan una banda de extorsionadores que operaba en todo el país. El líder sería el hermano del negro Olmer, por quien ofrecen 50 mil dólares de recompensa. Y en corto, los minutos previos a la entrega de los premios Oscar que serán vistos por Teleamazonas. Amigos de Ecuador, los invito a que nos acompañen este domingo 2 de marzo a través de Teleamazonas a partir de las 6.30 de la noche en la alfombra del evento más esperado, la alfombra roja de los Óscares. El país vive ya el feriado de carnaval luego de una semana intensa de actividad electoral. Hola Diana. Hola Miltro, amigos. Muy buenas noches. Los destinos turísticos están recibiendo a miles de personas y a esta hora los terminales ya están abarrotados. Aquí empezamos. Sí, inicia el feriado de carnaval y los terminales terrestres de Quito están llenos de decenas de turistas nacionales y extranjeros que buscan un ticket para viajar y disfrutar de los cuatro días de azueto. Vamos con Andrea Samaniego a la terminal norte de Quito. Andrea, buenas noches. Cuéntanos. Gracias Miltro, amigos. Muy buenas noches. Ya inició el feriado de carnaval y con ello la oportunidad de disfrutar estos cuatro días de feriado. Y como viajar es una buena opción, yo me encuentro aquí en el terminal de Carcelén, al norte de Quito. Ya hay bastante movimiento y la gente ya está esperando embarcarse en los buses que los llevarán a sus destinos favoritos. Pero les cuento que los buses de las 20 operadoras que aquí funcionan son constantemente revisados por los policías mediante los controles. Por eso nosotros les tenemos preparado un informe. Veamos. Con maletas en mano y la alegría dibujada en sus rostros llegan decenas de ecuatorianos a los terminales de Quito que este feriado decidieron irse de paseo o simplemente aprovechar para visitar a sus seres queridos. Me voy a Ibarra a visitar a mis familiares y amigos. En Quitumbe las boleterías lucen llenas de personas que buscan un ticket para viajar. Lo mismo pasa en el terminal de Carcelén, en el norte de Quito. En las boleterías la gente no registró ninguna alza de pasajes. Por este feriado pensé que iba a subir, pero no subieron nada. Está normal, ni tampoco se va a subir. En ambas terminales los operativos se intensificaron por el feriado. Desde el mediodía de este viernes se realiza una meticulosa revisión mecánica técnica a los buses. Las luces, lo que es limpia parabrisas, que tengan tanto los conos o, mejor dicho, los triángulos de seguridad, el extintor, el botiquín y de igual manera que el conductor sale en óptimas condiciones. Las unidades, una vez con el visto bueno de la Policía Nacional, son selladas al momento de partir a su destino. Medidas como estas, dicen los choferes, dan seguridad a ellos y a los pasajeros. Este carnaval, pasar bien y empezar nosotros los choferes, cero alcohol, porque somos nosotros la base para toda la ciudadanía. Los operativos terminarán el martes 4 de marzo a la medianoche, cuando finalice el feriado de carnaval. Los operativos no solo se realizan aquí en el terminal, sino también se realizarán en las vías. Les recordamos que aproximadamente 25 mil policías estarán vigilantes de la seguridad de todos los ciudadanos. Yo me despido sin antes de desearles un feliz feriado. Regresamos contigo, Diana, que tienes más información. Muy buenas noches. Para ti también, Andrea, muy buenas noches. Y la Asociación de Bancos Privados del Ecuador comunica a la ciudadanía que el lunes 3 y martes 4 de marzo, feriado de carnaval, los bancos privados del Ecuador prestarán al público sus servicios para depósitos y retiros de fondos a través de los cajeros automáticos y de las ventanillas de horario diferido, con que cuenta el sistema bancario privado a nivel nacional. Regresamos a Guayaquil porque centenares de turistas llegan a la terminal terrestre para viajar a los diferentes puntos del país. Entre los preferidos están las playas de Manaví y la Sierra Centro. Julio César Saona nos informa. Julio César, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues así es, gran cantidad de personas ya llegaron hasta acá, hasta la terminal terrestre de Guayaquil, en donde ya buscan los destinos turísticos para este feriado de carnaval. Los destinos, o por lo menos los lugares que van a ser los más visitados o por los que más optan los turistas, son los distintos balnearios del país. Para esto nosotros les hemos preparado un informe respecto a este tema. Adelante. Muchos no esperaron concluir con su jornada laboral para empezar a disfrutar del feriado. El panorama en la terminal terrestre de la ciudad lucía así. Varias filas de turistas que buscaban descanso en estos cuatro días que marcarán el inicio del primer feriado de este año. Acá los destinos por los que más han optado son los balnearios del Ecuador. Nos vamos a Cadiate. Nos vamos a Villa Mil Playa. La salida de los buses se realiza cada 15 minutos. Y es que la demanda por encontrar descanso en otros cantones es buscada en estas horas. Se tiene previsto que más de 400 mil personas viajen en estos días de azueto. Al momento unos 1.500 usuarios. En el peaje las cosas no son distintas. Varias son las filas de vehículos que esperan pacientemente para salir de la provincia y llegar a las playas de Santa Elena. ¿Y a dónde se nos va? Hacia Montañita voy a pasear. A la península de Santa Elena. Así las personas ya van disfrutando del feriado de carnaval. Bueno, algunas cooperativas de transporte, sobre todo aquellas que van a los distintos balnearios, pues han optado también por extender sus horarios y también en horas de la madrugada van a vender boletos a los distintos turistas que quieran ir a visitar las playas del Ecuador. Es la información que se genera saltando por acá por el terminal terrestre. Así que ustedes en estudio tienen más. Buenas noches. Buenas noches, Julio César. Gracias por la información. Y el Ministerio de Turismo emitió un acuerdo por el cual amplíe el horario de funcionamiento de lugares turísticos y no turísticos del país, así como la venta de licores, hasta las 3 de la mañana por el feriado de carnaval. La medida tendrá vigencia desde mañana hasta las 3 horas del próximo martes, último día del feriado, ya que el resto de ese día se aplicarán las restricciones establecidas que rigen en el país para los días domingos. La provincia de Santa Elena tiene preparadas distintas actividades para recibir a miles de turistas que se aprestan a llegar a sus balnearios. Si aún no sabe qué hacer este feriado de carnaval, la península de Santa Elena es una opción. Sus balnearios y demás atractivos están listos para recibirlos. En Salinas, por ejemplo, la playa se pone a punto, incluyendo los manjares del mar que podrá degustar. Tenemos lo que es ceviche, arroz marinero, arroz con camarón y el plato especial de aquí, que es volcán de mariscos de carina. El camarón, el pulpo, el pescado, la concha. Pero si desea conocer algo más, puede visitar también la Reserva de Producción Marino Costera Península de Santa Elena. La entrada es gratis. Aquí podrá observar la chocolatera y relajarse con el golpe de las olas. El color es muy bonito. O si prefiere, hacer surf en la playa La Lobería. Y si se fija bien, se dará cuenta que no está solo. Ahora que si su plan es alejarse un poco, la playa de San Pablo es otra opción. Un lugar un poco más familiar que da espacio para el descanso. Si continúa por la ruta del Espóndilus, podrá visitar otras playas como Monteverde, Simón Bolívar. Aunque si desea un feriado un poco más movido y con adrenalina, Montañita es su alternativa. Este balneario es ideal para practicar varios deportes, ya sea en el mar o en la tierra. De su parte, la policía alista un contingente de 508 uniformados y un helicóptero para resguardar los balnearios de la península. Además, la Comisión de Tránsito hará controles especiales en la carretera y vías principales. Hay comida, playa, diversión, seguridad. Una combinación perfecta para todos los turistas que deciden disfrutar de los cuatro días de feriado de carnaval en este uno de los balnearios más lindos de la costa ecuatoriana. Johanna Ramos, 24 horas. Y Guaranda, en la provincia de Bolívar, celebra desde hoy su principal fiesta, el carnaval. Hasta allá nos vamos con Jonathan Quezada, de su informe. Jonathan, buenas noches. Tenemos entendido que ya hay celebraciones por toda Guaranda. Cuéntanos. Compañeros y amigos solidentes, muy buenas noches. Sí, acá en la provincia de Bolívar se festeja con varios días de anticipación. Y aquí les presentamos un resumen de algunos eventos que hasta hoy se han dado en la provincia más carnavalera. Bolívar. San Miguel es uno de los siete cantones de Bolívar y dio inicio a los carnavales con el ingreso del Cauca 2014. Montado a cabalos, recorre en compañía de chacareros y chagras las principales calles de la ciudad, invitando a propios y extraños a los festejos. Porque a nosotros nos llaman los caucamotes, porque nosotros somos los más grandes productores de maíz a nivel nacional. Y aquí el Cauca Carnaval es el que abre la fiesta. La tradicional comparsa en las que participan las instituciones pone el punto alegre y colorido propios de este carnaval. San Miguel también es belleza plasmada en sus mujeres. Aquí todos festejamos, nos divertimos de la manera que sea. Mientras que su gastronomía típica es otro de sus mayores orgullos, la que puede ser disfrutada en estas fechas. El famoso mote, el famoso hornado, la chicha de jora del maíz. Tenemos una infinidad de productos, los tamales, los chihuiles, dentro de esta gastronomía para que disfrute el turista aquí en el Cantón San Miguel. Así, en este feriado su próximo destino es San Miguel. Hoteles están a su disposición, las carreteras están en buen estado para que puedan viajar, tanto como de la costa como de la sierra. Es que para festejar el carnaval no hay edad. Así, en este feriado su próximo destino es San Miguel. Así es, y es que a más de esto podremos disfrutar de shows artísticos internacionales. Para el día de mañana está preparado la comparsa en San José de Chimbo, mientras que para el domingo es aquí en Guaranda. El día lunes se dará el gran concurso nacional de danza como de bandas. Así que, invitados todos ustedes, compañeros, regresamos con ustedes en Estudios. Buenas noches. Buenas noches, Jonathan. Amplia agenda entonces de la provincia de Bolívar. Y vamos al Tungurahua. En Ambato se presentarán más de 60 eventos en su fiesta de las flores y las frutas. El desfile con la participación de comparsas de 20 colegios de la ciudad será el domingo. El comité permanente invirtió 7 mil dólares en carros alegóricos. Gracias, compañeros. Y al Ecuador entero, buenas noches. Me encuentro en la calle Bolívar, una de las arterias principales de la ciudad. Y aquí, precisamente, los ambateños y gran parte ya de turistas han llegado para disfrutar de algunos eventos culturales. Les recuerdo que Ambato, en estas fiestas, enciende los colores de la alegría. En las caties de Ambato ya se siente la fiesta de las frutas y las flores. La reina y su corte de honor saludaron a cientos de visitantes desde los balcones tradicionales. Pero en realidad se celebra que el resurgimiento de la ciudad y que cuando hubo el terremoto de 1949, lo que quedó en pie fueron los árboles de frutos y las flores. Desde esta noche hasta el 4 de marzo, la Casa del Portal recibirá a miles de turistas. Pues aquí, por nueve años, se presenta la exhibición floral, que es uno de los mayores atractivos culturales. Este año presentamos el Vals de las Flores. Nosotros lo que queremos presentar es la armonía musical entre los animales, la gente, la alegría que se sienten en Ambato por sus fiestas. La grandeza que tiene nuestra provincia, la fruta, flores, es algo muy hermoso. En varios sitios urbanos, usted podrá degustar de las Claudias, Peras y Huaytambos. Puede dispersarse por toda la provincia, por los cantones y pueden visitar todo lo que tiene que ver a nuestras suberantes frutas. Y para el domingo, todo está listo para el desfile de la confraternidad, que iniciará a las 9 de la mañana por la avenida Ceballos. Las alegorías y las comparsas animarán a los espectadores. Ambato es, vean, tiene cultura, tiene flores, tiene mujeres hermosas, tiene donde pasearse, tiene todo. Apenas es viernes, entonces veremos cómo se pone este fin de semana. Y con esta alegría le reiteramos a que visiten Ambato. Los turistas, después de los desfiles, podrán recorrer también los huertos frutales en las parroquias rurales. Este es nuestro informe desde la ciudad Jardín. Retornamos con ustedes, compañeros. Buenas noches. Buenas noches, Edito. Un lindo destino. Y bueno, les contamos también, amigos, que proteger el agua es proteger la vida. Esa es la iniciativa que arrancó hoy en Ibarra con el fin de disfrutar un carnaval sin agua. Un carnaval sin agua y sin agresiones es la nueva propuesta en la ciudad blanca de Ibarra para este feriado del carnaval, para lo cual se realizó el Corzo Multicolor, donde chicos y grandes vivieron un momento de sano esparcimiento y diversión. Están participando alrededor de unas mil personas. Parece muy interesante para que los jóvenes se culturicen y no se agredan jugando con agua. Miles de espectadores nacionales y extranjeros disfrutaron de las diferentes comparsas, carros alegóricos, bailes vistosos, dando muestras de las diversas culturas de la provincia de Ibarra. 10 mil o 15 mil personas. No gastemos agua, chicos, ahorremos el agua, el agua es vida, y disfrutemos lo que más podamos sanamente y con mucha cultura. Ahorro del agua, sí, la algarabía, mantener la unidad entre nosotros y sobre todo vincularnos con la comunidad. El pregón se realizó por las principales avenidas del centro histórico de la ciudad, con imágenes de Vía en Bermejo, Víctor Ormaza, 24 horas. Guano, en la provincia de Chimborazo, es otro destino recomendado para ustedes en estos días. Ubicado en el centro del país, además de sus tradiciones y gastronomía, Guano ofrece manualidades y artesanías. Guano, ubicado a cinco minutos de Río Bamba, nos recibió para poder conocer parte de sus tradiciones. Mientras inicia su recorrido, puede disfrutar de uno de los aperitivos preparados por la familia Jaramillo. Desde 1900, se elabora las famosas cholas, panes de harina de trigo, con manteca de chancho y un relleno de panela. Hacemos en pequeñas cantidades, lo cual permite que se pueda ir haciendo el momento que se necesita. La capital artesanal del mundo, le permite en un solo lugar adquirir una amplia gama de artículos. Por ello, la mejor alternativa de comprar, lo puede hacer aquí, y es que los precios son acorde a su bolsillo. Desde las chaquetas de cuero, pasamos por carteras, maletas, portafolios. El chorizo, la fritada o un caldo de gallina criolla, espera por usted. Qué lindo tener un país así, tan diverso, tan cultural y tan hermoso. Mercedes Chávez, 24 horas. En Guayaquil habrá actividades para quienes se queden en la ciudad. La urbe brinda opciones de ecoturismo, desfiles y parques acuáticos. El contacto es ahora con María José Jaramillo para que nos detalle cuáles son estas opciones. Hola, María José. Algunos prefieren viajar y otros quedarse en Guayaquil, Diana, donde realmente el carnaval abre un abanico de posibilidades para el feriado. ¿Qué hacer durante los cuatro días? En la siguiente nota le ayudamos a elegir. Una mañana de música, color y creatividad es la que tendrá Guayaquil este sábado a partir de las 11, cuando la cultura indígena de América, la flora y fauna de la región y las alegorías de los carnavales más famosos del mundo se toman la urbe. Guayaquil es mi destino en carnavales, el nombre del programa que congregará a unos 1.200 asistentes y que partirá desde el sector de Las Peñas hasta la avenida Olmedo, recorriendo el malecón Simón Bolívar. Gloria Gallardo es la directora de turismo del Cabildo y nos cuenta que el mayor atractivo para el público, aparte de los carros alegóricos, será apreciar la movilidad de animales y personajes. Algunos incluso llegan a medir 8 metros de altura. Son 1.450 personas en comparsas, reinas barriales. Los carros alegóricos son enormes, como primera vez se han hecho que las figuras se mueven. Para los amantes de lo natural está Puerto Hondo, a media hora de Guayaquil. Ahí usted puede optar por paseos en canoa. Y el zoológico El Pantanal, en el kilómetro 23 de la vía Adaule, ofrece visitas guiadas. Pero como es propio de la fecha, seguramente querrá divertirse con agua. Para aquello, las alternativas se diversifican. La playita del Guasmo, el parque acuático de la Isla Trinitaria, el de Viernes Santo, el de la avenida Barcelona y Puerto Liza, cuentan con chorros de agua, piscina, juegos infantiles y comida. La entrada gratuita. Y Guayaquil también brinda fuentes de agua danzante, que combinan disparos de agua de hasta 40 metros de altura con música y proyección de videos. ¿Dónde encontrar estas piletas? En el malecón del Salado y en la avenida Barcelona. Lo que vieron fue un pequeño recorrido por Guayaquil, para aquellos que no viajan ya tengan en mente algo que hacer durante el feriado. Por mi parte es todo, Milton, que tengan una buena noche, pero sobre todo un gran feriado. Igual para ti, María José, gracias por el informe. Más noticias, amigos. El Consejo Nacional Electoral anunció que las nuevas juntas provinciales iniciaron sus actividades este viernes, una vez que las 76 juntas intermedias de escrutinio finalizaron el procesamiento de las actas. El vicepresidente del CNE aseguró que el sistema de escrutinio volvió a la normalidad. Las delegaciones provinciales están ya ingresando información, están procesando información, que las contingencias que activó la empresa proveedora, que nos está dando el soporte técnico en cuanto al sistema integrado de escrutinios oficiales, han dado resultado. Hicimos un proceso aproximadamente de 1.500 actas por hora, la noche de ayer hasta la madrugada de hoy. Y en función de esto hemos recuperado los niveles de procesamiento que requeríamos. En promedio estamos hablando de más del 85% de actas computadas. El Consejo Nacional Electoral prevé entregar en las próximas horas los escaños a los candidatos ganadores en Santo Domingo de Los Áchilas, una de las provincias donde se empleó el voto electrónico. La consejera Nubia Villasís explicó por qué falló el método en Azuay. En Santo Domingo de Los Áchilas ya se conoce el 100% de los resultados electorales. Ellos ya pasaron el proceso de impugnación y en las próximas horas se entregarán formalmente los escaños a los candidatos ganadores. Todo gracias al voto electrónico. En el resto de las provincias ni siquiera se ha completado el 20% del escrutinio. La Junta resolverá aplicar la adjudicación de los escaños. 6 con 15 minutos ya teníamos escrutado el 99.20% de los votos. En Santo Domingo se usó el sistema de la compañía inglesa Smartmatic. La vocal del Consejo Nacional Electoral nos explica que el de Azuay, donde lo que se realizó no fue un voto electrónico sino un conteo automatizado con tecnología argentina, existieron fallas por un error humano. La pantalla electrónica tenía el nombre de una organización política y el número lo tenía cambiado. Pero lo vamos a volver a realizar este 9 de marzo. Smartmatic tiene experiencia en Bélgica, Londres, Taiwán, Filipinas, Rusia, Panamá y Estados Unidos. Obama sufragó en una urna Smartmatic. Se lo usó también en Venezuela durante las elecciones de referéndum, donde Chávez perdió. Ahora el Consejo Nacional Electoral analiza qué nos conviene usar en el 2019, si el voto electrónico de Santo Domingo, el escrutinio automatizado de Azuay o una tercera alternativa, con la que se sustituiría la función de las juntas intermedias. Equipos de alta tecnología para que en el mismo recinto se transmite la información a la planta central. El ahorro también sería económico, pues se eliminarían los exit poll, el conteo rápido, el sistema de totalización, la impresión de papeletas, la cantidad de inconsistencias y la probabilidad de alteración de los votos blancos. Dayana Monroy, 24 horas. La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Riva de Neira, se sumó a los deseos del Partido Socialista de plantear una reforma constitucional que permita la reelección de Rafael Correa como presidente de la República. Riva de Neira dijo que el bloque de Alianza País también preparará la redacción de una reforma en ese sentido, una posibilidad que no la han pensado ahora. La funcionaria descartó que esta reforma sea una respuesta a los resultados electorales del pasado domingo. El ministro de Industrias afirma que no dará marcha atrás en la resolución que impone controles previos a los productos del exterior para sustituir las importaciones. Los importadores aseguran que se quiere una industrialización forzada en el país. El país está empeñado en la sustitución de importaciones y no dará marcha atrás en el pedido del sector importador ecuatoriano que se queja de la serie de trámites y requisitos que imponen las autoridades para ingresar productos del exterior. No vamos a volver al pasado, señores de las cámaras, les hemos dicho mil veces, no vamos a sacar las medidas porque han dado excelentes resultados para el sector productivo nacional. Pero según los importadores, la resolución 116 del Comité de Comercio Exterior impone controles previos a la importación de manera indiscriminada. Se han incluido partidas de materias primas, insumos, bienes intermedios de la industria, bienes de capital que no se producen localmente. Y según Aspiazú, la decisión del gobierno tiene que ser técnicamente aplicada para evitar desabastecimiento de productos y el consecuente encarecimiento. Apuntan un modelo de industrialización forzada que finalmente tampoco va a desarrollar rápidamente en el corto plazo los niveles de inversión que se requieren para restituir esas importaciones que no se van a realizar. El ministro sostiene que los importadores deben cumplir los estándares de calidad para la importación y asegura que no existe desabastecimiento de ningún producto. No los vamos a dejar igual al país de antaño, porque aquí hay un grupo de empresarios en el Ecuador, excelentes empresarios que quieren echar para adelante este país. Los empresarios importadores creen que el tema está mal manejado por las autoridades del ministerio y piden una reunión con el presidente de la república. Si usted reduce importaciones por 90 millones de dólares, la pregunta es, ¿y va a haber una producción nacional que compense tal reducción? En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Y la policía logró capturar a una de las mayores bandas de extorsionadores del país, liderada por el hermano del negro Olmer. Tenemos imágenes del momento de su captura. Ya nos vieron, 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 ya nos vieron. Y tuvieron que actuar aún más rápido. Trepando paredes lograron entrar. Suelo, suelo, suelo. Y neutralizaron a dos sujetos. Serían supuestamente miembros de la banda más peligrosa de extorsionadores de Machala. Los principales cabecillas. El líder de esta organización es el hermano del negro Olmer. Hay 200 denuncias contra ellos. De 600 a 800 personas que habían venido siendo extorsionadas. Incluso el fiscal general había designado a fiscales de Quito. Pues no solo operaban en el oro. Hay instrucciones abiertas en Pichincha, Santo Domingo, Napo, Orellana, Carchi, Bolívar, Esmeraldas y Manaví. Esta señora justamente que está aquí es presumiblemente la que recibía todos los pagos. Aunque se allanaron 27 domicilios, alias Satanás no estaba en ninguno. Desde el día de hoy ofrecemos una recompensa de 50 mil dólares para quien dé información certera del paradero de este peligroso, presunto delincuente. Durante los operativos montados esta madrugada se capturó a otros nueve sujetos, quienes ya están en Quito para su audiencia de formulación de cargos. Hasta para sus traslados a la capital tuvo que mantenerse al resguardo y actuar rápido. Esto se logró luego de cuatro meses de trabajo por parte de la policía de inteligencia. Ahora solo falta que Juan Carlos Cortés Ramírez, alias Satanás, caiga. Dayana Monroy, 24 horas. Las autoridades de rehabilitación del país visitaron hoy la cárcel de La Tacunga y constataron las condiciones de los internos que fueron trasladados de Quito hace una semana. La directora nacional de rehabilitación realizó un recorrido al centro de rehabilitación de la ciudad de La Tacunga. Ahí escuchó a los privados de la libertad. Tengo agua ni luz. Vemos cómo se va a vivir aquí, pero no nos tengan encerrados como animales, porque nosotros también tenemos nuestras familias, nos esperan nuestras familias, nuestros hijos. En rueda de prensa, desmintió sobre las quejas de familiares de los privados de la libertad que fueron trasladados desde el expenal García Moreno al centro regional de rehabilitación en Cotopaxi. Las dos salas que están utilizando los privados de libertad que han sido trasladadas se encuentran totalmente terminadas y cuentan con todos los servicios. Nos hemos reunido con los familiares de los privados de libertad y hemos aclarado que justamente no es posible regresarles a los privados de libertad al expenal García Moreno. Ante el comunicado de la Comisión Económica de Derechos Humanos, que habla sobre la condición de vida de los 351 presos que se encuentran en el centro de rehabilitación regional, señaló... No nos pueden decir ahora estas mal llamadas Comisiones de Derechos Humanos que los ciudadanos de libertad se encuentran en condiciones mejores. Yo sí les invito a que salgan de la comodidad de estar en una oficina y que nos acompañen, que visiten los centros. Los pabellones serán entregados por fases. Los privados de la libertad de varias cárceles del centro del país serán trasladados paulatinamente. En Cotopaxi, Juan Pablo Toro, 24 horas. A partir de las 24 horas del sábado 1 de marzo se reiniciará el cobro del peaje en la autopista General Rumiñahui, en la dirección Quito-Valle de los Chillos, en el sentido Valle de los Chillos-Quito, y en el peaje de la vía Intervalle se suspende el cobro para continuar con la calibración del sistema y los equipos, del 1 al 4 de marzo de 2014. Todo esto se da una vez concluida la primera etapa de calibración del sistema y equipos de recaudación.